El mundo está bailando Olvidando nuestros recuerdos del pasado Lo que pasó entre nosotros fue una pasión Realizando toda una desilusión Aunque tengo el concierto de tu aroma Volverás a mí, mantengo la esperanza Tu deseo de tenerte muy cerca de mí A tu lado es tan fácil ser feliz ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Enamorada! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Enamorada! ¡Bum, bum! ¡Me toca a ti! ¡Enamorada! ¡Enamorada! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Enamorada! ¡Bum, bum! ¡Me toca a ti! ¡Me toca a ti! Hoy, voy parando por la vida, mi vida viene la alegría, desde que nada es imposible Sin ti, situación no hay salida, y la vida cada día, hay que vivir cada momento Porque sin ti yo pierdo el control, porque por tu amor estoy muriendo Sin ti no hay final, que viva, viva la vida, hay que vivir cada día, hay que vivir cada día Mi amor, oe, oe, el mundo está bailando Oe, oe, el mundo está bailando Sin ti yo pierdo el control, porque por tu amor estoy muriendo, sin ti no hay final El mundo está bailando, que viva la vida, oe, oe El mundo está bailando, que viva la vida, oe, oe Mi corazón, enamorada, oe, oe Enamorada, oe, oe Enamorada, oe, oe Enamorada, oe Que viva, viva la vida, hey ¡Viva, viva, 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 viva!